2. 3x10 que es totalmente el sistema a guardar libremente. Durante medio de horas, tras toda la apertura de 1 minuto. Y tiene roaming a más de 60 países. Ok. Y eso le incluye a 17 aplicaciones que le seguían funcionando estos tragos a la data. o sea que nunca se va a quedar incomunicado porque estas 17 aplicaciones siempre estarán activa 24 10 con ciertas restricciones entre ellas tengo otra whatsapp que es la más utilizada para no estamos intentos para darle al comentario y ver fotos si Sara no le permite supervideos pero si no ver todos sus contenidos entre otras aplicaciones una pregunta en que sucursal están ustedes ubicados nosotros que somos directamente de la plataforma de oferta de altis ok de altis que cuáles son los pasos cuál es el paso que hay que dar cariño lo primero que es lo que hay que hacer no yo le ofertaría por aquí la activación sería totalmente grave incluyendo la renta se puede que usted esté en desempleo o se enferma y se le ofertaría durante cuatro meses lo primero que usted tiene que hacer es que yo le voy a desindicar que es gratis y libre de contacto en el día de hoy ok yo le indicaría algunos datos usted me lo confirma y la activación yo se la haría por aquí mismo tiene que moverse de su casa y se la activaría por aquí mismo y se la activa ah pues está bien dime que tú necesitas ok entiendo perfectamente déjeme terminar de decirle que tiene un costo de 925 pesos virtuales ok incluyendo la renta segura de que usted esté en desempleo o se enferma y se le ofertaría durante cuatro meses lo primero que usted tiene que hacer es que yo le voy a desindicar usted tiene algún correo electrónico y algún número extra que quiere agregar sí dame un segundo déjame pararme aquí mira yo tengo un plan más bacano para ti mi amor tú sabes lo que tú haces yo te voy a una dirección para que tú vengues y mi mamá me extrañamos hasta que yo tenga rapa a tu madre que es la gran puta mamá huevo y